En este video te voy a mostrar cómo crear una comunidad en WhatsApp. Para hacer esto, primero asegúrate de que WhatsApp esté actualizado yendo a tu tienda de aplicaciones y buscando WhatsApp. Una vez que hagas esto, abrimos la aplicación de WhatsApp. Cuando ingresemos, verás un botón que dice Comunidades. Aquí está abajo, pero puede aparecer arriba de todo y puede ser simplemente el símbolo de las personas sin texto. Cuando lo veas, presiona allí. Una vez que estés aquí, debes presionar sobre el botón que dice Iniciar tu comunidad. Si quieres, puedes ver una comunidad de ejemplo presionando aquí. Luego, deberás presionar donde dice Comenzar. Una vez que lo hayas hecho, pon el nombre de la comunidad. Luego, baja un poco y aquí puedes poner la descripción de la comunidad. También, si quieres, puedes agregar una foto presionando aquí arriba. Y luego, presiona la flecha. Después de un momento, habrás creado la comunidad y aquí puedes añadir grupos presionando aquí abajo. Luego, puedes crear un grupo nuevo o añadir grupos que ya existan. Si presionas en añadir grupos existentes, te mostrará todos los grupos que tú tienes dentro de tu WhatsApp. Seleccionas alguno y presionas en la flecha y podrás agregarlo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.